Ya hemos entrado en septiembre del 2024, un mes que nos trae la primavera a este rincón del mundo. Con la estación de las flores se despiertan aún más esas ganas de viajar y descubrir destinos turísticos que muchas veces no aparecen en la pantalla chica. Y la libertad, grandes catedrales. Ustedes que me acompañan desde hace tantos años saben que me encanta escarbar en los rincones más curiosos de cada lugar, llevándolos a descubrir sensaciones nuevas y a conocer detalles de la historia y la cultura que nos une a todos. Una vez más, quiero que hoy vuelvan a sentir como si estuvieran ahí la magia de esos rincones maravillosos que esconde el mundo turístico. Por eso, les preparé un recorrido cargado de magia y sorpresas. Bienvenidos a Mundo Visual. Viajando por las rutas del interior de la región de la Toscana, vamos atravesando territorios que combinan las modernas autovías que comunican a toda Italia con pequeños caceríos maravillosos que son el fiel reflejo de esa historia italiana que nos contaban los abuelos. Como les prometí en programas anteriores, dejamos atrás la hermosa ciudad de Florencia para introducirnos en otros pequeños poblados poco vistos y conocidos de la hermosa Italia. En esta ocasión, llegaremos a la región central de la Toscana para conocer el municipio de Siena. Imposible no sorprenderse. Esta ciudad medieval, ubicada aquí, en el corazón de la Toscana, Siena, nos recibe de este modo. Allí, con el casco histórico. Este poblado de Siena, según la mitología antigua, fue fundado por Ascio y Seño, hijos de Remo, a quien la misma mitología atribuye, junto a su hermano Rómulo, como fundadores de Roma. Pero lo más concreto que nos da la ciencia es que Siena fue un asentamiento de una tribu llamada Saina, que habitó aquí unos 900 años antes de la era cristiana. Lo cierto es que lo que hoy podemos ver que conserva reminiscencias de tiempos medievales intactas y bellísimas, a tal punto que este casco histórico es patrimonio histórico y cultural de la humanidad. A medida que uno va ingresando al casco histórico de Siena, va encontrando piazas, placitas, plazas grandes y va encontrando lugares como estos, la piaza Salimbeni. Salimbeni fue una familia, una familia de comerciantes que estuvieron instalados acá en el siglo, entre el XII y el siglo XV. Y bueno, esta construcción, que es de esos años, hoy funciona como el banco, el banco de Monte de Paschi. Es uno de los bancos más antiguos de Italia. Caminar por este rincón mágico del corazón de la Toscana, te envuelve en una atmósfera medieval casi real. Apenas pones un pie en sus calles empedradas, pareciera que estás dentro de un viaje en el tiempo. Este edificio es la actual sede del Círculo de las Américas. Pero ¿qué fue antiguamente allá por el 1425-1428 donde fue construido? Fue la logia de la mercancía. Miren, es un edificio de un estilo gótico y tiene cuatro estatuas centrales en el ingreso. Esas tres de las cuatro estatuas están dedicadas a cada uno de los tres santos patronos de Siena. La imponente Piazza del Campo, rodeada de majestuosos edificios góticos y con mucha simbología referencial sobre Rómulo, Remo, junto a La Loba, es el epicentro de la vida local y el sitio de mayor concentración turística. El circuito histórico me va llevando paso a paso, por eso ahora llegué a la Piazza del Campo. La Piazza del Campo donde podemos ver esta torre, la Torre Mangia. Un edificio que fue construido en el año 1338 y se tardaron 10 años en finalizarlo. ¿Por qué la Torre Mangia? Porque, miren, el primer guardián que tuvo se llamaba Mangia Wadabni. ¿Y por qué Mangia? Porque era proclive a gastar todo su dinero en comida. Bueno, un detalle importante es que la torre tiene una altura similar a la cúpula del Duomo. Porque era una forma de hacer ver que el gobierno y el Estado estaban en el mismo estatus. Debajo de la torre se puede ver el ingreso a una capilla. Esa capilla fue construida por los supervivientes de la peste negra allá por el año 1352. Y otro detalle que voy viendo es que los techos eran de la parte abovedada, eran de madera. Y fueron sustituidos por este mármol con un estilo renacentista. Aquí se perciben las características de la vida social italiana, junto a los sitios donde los visitantes pasan momentos inolvidables en su estadía en la ciudad. Bueno, no podía dejar de entrar a esta casa porque me llamó poderosísimamente la atención el tema de la cerámica que hay. Hay unas piezas maravillosas. Aquí tengo un termo para tomar mate, pero miren lo que es, es una belleza. Hay unas piezas realmente magníficas. Esto, que son un poquito grandes para que me las lleve, pero no podía dejar de apreciarlas. Monumentos, sitios históricos y algunos edificios medievales se alzan como protagonistas marcando el ritmo de una ciudad que aunque pequeña está llena de vida y tradiciones. Y subiendo un poquito la rampa, llegué hasta la plaza de San Giovanni porque aquí se encuentra el batisterio, el batisterio de San Giovanni de la catedral El Duomo de Siena. Unos inmensos portales en madera trabajada para poder hacer el ingreso. Pero quiero destacar los colores, los colores que tiene su frente. Tienen el blanco, un rosa, mármol y mármol negro. Es maravilloso. Subiendo unas escaleras, después de administración, mirar el batisterio, estoy llegando aquí, a donde se encuentra la catedral de Siena, El Duomo, una obra maestra de arquitectura impresionante, que fue comenzada a construir entre los años 1215 y 1230. ¿Qué sucedió? Hubo una idea, en algún momento, de triplicar el tamaño de esta catedral. Pero eso fue pensado allá por el año 1338. Luego vino la peste negra y hubo que desistir de toda esa idea de reconstruir esta catedral. Aquí había una construcción más antigua. Cuando se comenzó, se pensó en hacerla en estilo gótico. Luego, algunos arquitectos le agregaron algunos detalles del románico. Siena es, sin duda, un destino que te cautiva desde el primer instante, con su encanto antiguo y su innegable romanticismo italiano. Les prometo seguir este camino maravilloso por el interior de este país tan querido por todos nosotros. Ahora nos vamos a una breve pausa para luego visitar otro destino curioso y tan interesante como esta ciudad de Siena, en Italia. Europa exclusivo para vos. Acá te contamos todos los detalles y si querés más información, comunícate con nosotros o déjanos tu mensaje y te atenderemos personalmente. El Hostal del Sol Spatermal te invita a conocer Termas de Río Hondo con una promoción inigualable. Te ofrecemos traslado vía aérea, desayuno y cena a un precio imperdible. Reserva cuanto antes. Tenemos cupos limitados. Llámanos y te contamos todos los detalles. Hostal del Sol Spatermal. Tenemos el mejor paquete turístico del 2024. Un viaje exclusivo con un cupo limitado del que te recomendamos que llames ahora. Volás directo a Italia para tener 14 días por lo más bello de Europa, visitando Venecia, Florencia y Roma, con excursiones incluidas en tu mismo idioma. Luego te subís a un modernísimo crucero y viajás por 7 días a lo largo de todo el Mediterráneo, visitando Palermo, Ibiza, Valencia, Marsella y Génova. Con pensión completa, Wi-Fi y propinas incluidas. Sí, todo esto en un mismo paquete, a un precio inigualable de 3.980 dólares por persona. Los cupos para esta magnífica promoción son muy pocos y limitados. En la segunda parte del programa de hoy continuamos explorando el continente europeo, dirigiéndonos a la región de los Alpes. Nuestro destino es una de las ciudades más encantadoras, solemnes y fascinantes de Suiza, la hermosa Ginebra. Ubicada en la punta sur del majestuoso lago Lehmann, Ginebra se encuentra rodeada por las imponentes montañas de los Alpes y la majestuosa presencia del Mont Blanc. Reconocida mundialmente por albergar la sede de la Cruz Roja Internacional, ser un centro de la diplomacia global y destacarse por su vibrante actividad bancaria y financiera, Ginebra es también el hogar de la sede europea de la ONU. Desde su arquitectura con la marcada influencia francesa hasta sus barrios bohemios y su exquisita gastronomía, Ginebra es un reducto pequeño pero cautivador que merece ser explorado en cada uno de sus rincones. Les cuento que aquí viven aproximadamente unos 200.000 habitantes pero en todo el cantón viven unos 500.000. ¿Qué sucede? Acá hay un 50% de la gente que reside que son inmigrantes. También es importante saber que estamos con una frontera con Francia justamente y que permanentemente y diariamente entran unas 100.000 personas a trabajar aquí. Entre los puntos más referenciales de Ginebra está la visita al Palacio de las Naciones, un complejo de edificios que fueron construidos entre 1929 y 1937 en el seno del Parque Arianna en el corazón de la ciudad. Durante el recorrido vamos a ir encontrando diferentes imágenes que fueron donadas por los diferentes países en este lugar Mahatma Gandhi. El Palacio es la sede de la Sociedad de las Naciones Unidas que desde 1966 es el punto de encuentro de más de 8.000 reuniones por año de los principales dirigentes políticos del mundo. Como momento cúlmine no podemos dejar de admirar el famoso chorro de agua que aparece en tantas fotografías de la ciudad helvética. Una vista maravillosa, ¿no es cierto? Sí, es para que me quede aquí hasta que caiga totalmente el sol y pueda seguir disfrutando de las iluminaciones. Pero además de estas navegaciones que hacen estos barquitos, les cuento que cuando nosotros llegamos acá a los hoteles nos entregan una tarjetita en esa tarjetita que nos incluye todos los viajes que hagamos tanto en tren como en bus como en estos botecitos. Una hermosa mañana nos espera para disfrutar de todo este día acá en esta ciudad tan bonita que es Ginebra. Nosotros vamos a tomar uno de estos botecitos amarillos y vamos a hacer un cruce. Vamos a cruzar aquí el lago, el lago de Ginebra. Vamos a tener la vista de ese altísimo chorro y vamos a cruzar hacia el otro lado. Y esos botecitos que nosotros hemos tomado, vamos a decir botes, pero son como si fueran unas lanchas taxi que llevan aproximadamente 30 personas. Pero miren, el horario como un reloj suizo. Cada 10 minutos uno puede tomar una de esas embarcaciones para cruzar de este lado. Estamos justamente donde está el poder económico. De este lado están las firmas más importantes y los bancos más importantes. Música Bueno, miren, aquí tenemos toda la ciudad de Ginebra. Y allí, allí tenemos el chorro gigante, los Alpes, un poquitito más allá. Todos los techos de Ginebra, disfrutando de esta vista maravillosa. Música Es interesante el marco que le da la gran Noria gigante y el célebre reloj de flores, todo un hito suizo que entremezcla el arte y el buen gusto con la jardinería, con la excelencia de la precisión relojera suiza. Música Si seguimos nuestro recorrido por la ciudad de Ginebra, llegaremos a otro hito importante de la capital suiza, la Catedral de San Pedro. Y recorriendo el casco histórico llegamos aquí, a donde se encuentra la Catedral de San Pedro, para tener en cuenta, bueno, aquí la mayoría de la gente es protestante, pero con toda esa inmigración que ha llegado, por supuesto también se practica el catolicismo. Con una ecléctica mezcla de estilos, esta Catedral, perteneciente a la Iglesia Reformada Suiza, fue construida en el siglo XII, conservando aún su estructura intacta como si el tiempo no hubiera pasado. Al ingresar a la Catedral de San Pedro, podemos ver una belleza interior que emana sensaciones indescriptibles y solemnes. Recordemos que esta iglesia es adoptada como madre de los suizos por Juan Calvino, uno de los líderes de la Reforma Protestante. Si ustedes vienen a Ginebra, miren, es muy fácil moverse por esta ciudad. Si yo salgo caminando de aquí, de esta calle peatonal, que me permite ver a mí todas las tiendas, y que lo único que transita son bicicletas y tranvías, bueno, miren, yo salgo caminando para allá, derechito, y allí tengo el lago. Y si no, sigo caminando por aquí, disfrutando de las tiendas o de estos lugares tan bonitos. Pasear por las calles de Ginebra es sumergirse en un mundo donde el pasado y el presente se abrazan, y donde la belleza se revela en los detalles más simples. Es una ciudad que merece ser descubierta por todos los sentidos, entre las orillas serenas del lago Leman y las majestuosas cumbres de los Alpes. Cada rincón invita a un encuentro íntimo con la historia, la cultura y la naturaleza. Y sin lugar a dudas una ciudad para relajarse, para disfrutar del verde, de sus diferentes plazas, de las vistas. Bueno, hay que caminar, tan solo caminar, venir con zapatos cómodos y disfrutar de esta hermosa ciudad de Ginebra. Yo no tengo prisa, justo vos tampoco, con esa sonrisa. El reflejo de los cines sobre el lago al atardecer, en el aroma del chocolate artesanal que llena el aire, o en la melodía suave de una fuente que susurra secretos de tiempos antiguos, Ginebra no solo se visita, se vive, y en cada paso deja una huella imborrable en el corazón. Realicemos un breve recorrido por algunos de los destinos más exóticos preferidos por los argentinos. Dubái, una joya del turismo internacional, es el epítome de lo moderno y lo extravagante. Su fusión de vanguardismo e innovación, con la riqueza de culturas ancestrales, resulta fascinante para los viajeros. Otro destino cautivador es visitar Egipto, donde las majestuosas pirámides y templos imponentes, te sumergen en un viaje lleno de misterio y grandeza. Contamos con diversas opciones y paquetes especiales hacia estos fascinantes destinos exóticos. Contactá a nuestras asesoras y comenzá a planear tu aventura con nosotros. ¡No te lo pierdas! No esperes más, decidite ya y viajá a Bucios Brasil con una promoción inigualable. Ocho días con aéreo, traslados y estadía completa a 999 dólares. Llámanos ahora mismo y te contamos todos los detalles. El agua de la terma me limpia todos los males Como el estadio entero cantando los inmortales Skate, BMX, freestyle de fondo, un beatbox Cantamos Vidala porque ser criollo es un honor Si ya está, su tierra, su sabor, su gente Su baile, su leyenda, también su sangre caliente Si ya está, su música, su clima ardiente Su cielo, su bombo, legüero, retumbando fuerte Nueva salida súper especial para septiembre de este año Vamos a tres destinos top de España Que combinan perfectamente entre las hermosas ciudades Y las magníficas playas Ibiza, Palma de Mallorca y Barcelona 15 días de plenitud Donde vas a disfrutar del mejor nivel de turismo internacional En hoteles de categoría en cada ciudad Algunos con merienda y cena Y en Ibiza con All Inclusive Traslados y ferries de combinación incluidos Si vivís en alguna provincia Tenés incluido el traslado aéreo en conexión con Buenos Aires No esperes más para averiguar los detalles Y reservar cuanto antes Porque los cupos son limitados Dejamos atrás Europa Y nos dirigimos al norte del continente americano A recorrer las fascinantes rutas de Canadá Uno de los destinos más puros y hermosos del planeta Nos adentramos en la provincia de Alberta Donde se encuentran gran parte De sus más de 50 parques nacionales protegidos Y alrededor de 600 lagos Dentro de este majestoso territorio Quiero invitarlos a disfrutar juntos De un pequeño y encantador poblado de montaña Un lugar que captura la esencia de la naturaleza En su estado más puro Y nos permite reconectar con la serenidad Que solo este rincón de Canadá puede ofrecer Y a través de un hermosísimo camino Repleto de pinos Por la transcanadiense La ruta número 1 Hemos ingresado a la ciudad de Banff Esto es un parque nacional Y la ruta ingresa por el parque nacional La atraviesa Atraviesa este parque hermosísimo Nos hemos empezado a encontrar Con esas vistas maravillosas De las rocosas canadienses Pero ahora vamos a seguir descubriendo cosas Banff es un pequeño poblado de montaña Emplazado entre cerros y lagos Que le dan la característica de ser un sitio soñado Que deslumbra desde cualquier lugar Desde donde se lo mire Y les cuento que el parque Banff Fue creado a raíz de una vertiente natural Que hay aquí de aguas sulfurosas y termales Ya estoy ingresando en la parte de la caverna natural Y puedo ver que se trata de una especie de piedra caliza Una piedra caliza Lo que sí siento es el ruido del agua Aquí se han colocado pequeñas luces Para que la gente pueda ingresar Porque por supuesto es visitada por muchísima gente Que viene a conocer esta maravilla natural Podía sentir el ruido del agua Ya estoy aquí al lado Al ladito de lo que es la olla natural La vertiente que va bajando hacia acá Y el agua que es clarita Muy, muy clarita Bueno, es una cosa muy interesante Que encontramos en este, el parque Banff Las imponentes piletas naturales Dentro de las montañas La magia de caminar por los túneles O conocer la historia del ferrocarril Más importante del norte de América Es algo interesante Como también la relación De las comunidades originarias canadienses Con este lugar En 1985 fue declarado patrimonio de la humanidad No solo por sus imponentes paisajes Sino por su relevancia histórica En la construcción del ferrocarril Canadian Pacific Esto es precioso El color del agua Que por momentos se torna verde Un poco celeste en algunos momentos De acuerdo a como la ilumina el sol Allí las montañas Los pinos Y esta caída Esta caída de agua Que forma una catarata A la catarata del río Bon Todo dentro de este maravilloso parque Banff El Banff Spring Hotel Es un hotel de lujo Que fuera construido Durante el siglo XIX Como uno de los grandes hoteles ferroviarios de Canadá Está construido en estilo baroñal escocés Y se encuentra dentro del mismo parque nacional Qué vista, ¿no es cierto? En el fondo algunas montañas Que no tienen nieve Y otras que tienen un poquitito La nieve eterna Y justo a mi espalda El hotel Castillo El castillo Que hoy es el hotel Fermón Banff Fue construido en 1888 Nosotros nos alojaremos allí Y más adelante Los llevaré a conocer Su interior Su rica y curiosa historia Y sus imponentes vistas panorámicas Pero ahora es momento De visitar el centro cívico De este maravilloso pueblo de montaña La naturaleza Acompaña a esta hermosísima ciudad de Banff Bueno, esta es la zona de los restaurantes Los autos transitan Pero muy tranquilamente Algunas cosas bonitas Los carruajes Que pasean a la gente Que aprovecha este hermoso día de sol Para disfrutar No solamente de estas bellezas naturales De las montañas Sino también de la ciudad Para poder caminarla Y disfrutarla El centro cívico El centro cívico Es la escenografía mágica De una película de Hollywood Todo rodeado del cordón montañoso Conocido como rocayosas Y un entorno natural armonioso Realmente increíble Caminar por Banff Es sentirse como dentro de un libro De historias de aventuras Edificios de estilo Con maderas trabajadas Locales comerciales Muy arreglados Y un colorido ambiente de gente Autos, flores Y carruajes Yendo de aquí para allá Dan la sensación De estar en un lugar mágico La importancia que tuvo La empresa de la Canadian Pacific De trenes Esto comenzó justamente Porque aquí se instaló La Canadian Pacific Rail Y ahí comenzó toda la vida Porque fue el director El que comenzó a ir creando este parque Primero pequeñito Allí donde está la olla Con aguas sulfurosas Luego la construcción del hotel Y así Paulatinamente Fue creciendo este hermosísimo parque Ubicado acá en Canadá Por supuesto Que como en toda Canadá La gastronomía es excelente Los bares y restaurantes Ofrecen platos típicos de la zona Como también la cocina internacional De muy buen nivel Todo está preparado Para que el visitante Disfrute a pleno de este lugar Por varios días Ya que la región Ofrece muchas alternativas Para conocer Tanto desde la naturaleza Y sus paisajes Como en lo histórico Y cultural Al final de cada día El Hotel Banff Spring Ofrece a sus visitantes Un recorrido magnífico Por sus tiendas En su interior En esta parte Del lobby Y la planta baja Es donde se encuentran Todos los comercios Y luego Todas las sensoriales Diferentes pisos Donde la gente está alojada Además de todas las áreas Que tienen estos grandes pasillos De comercios de venta También está lo que se llama La galería de arte Y está en la entrada Pueden ver algunas de las obras Podríamos decir Que este es el salón Del encuentro Porque comunica Todas estas galerías Con el lobby Y bueno Aquí uno puede tomar Un piececito Puede tomar Un trago Puede irse Comer alguna picadita Seguimos avanzando Cada mañana El Hotel Banff Spring Le regala a sus huéspedes Una de las postales Más lindas Que tiene Toda esta región Las vistas A los cordones montañosos Desde las costas del lago Es algo Que no se puede definir Fácilmente Solo Hay que disfrutarlas Dicen Que viajar Ayuda A vivir Si uno Tiene la oportunidad En la vida De poder Visitar algún lugar Como esto Alimenta la vida Alimenta el alma Alimenta el corazón Tendremos un día Cargado de emociones Ya que visitaremos Más en profundidad El Parque Nacional Banff Y los guías Prometen Que la aventura Será A lo grande Este entorno El entorno natural De los pinos El entorno Natural De las montañas Por momentos La nieve Por momentos La nieve eterna Y también El río El río Bon Nosotros Vamos a seguir Nuestro ingreso Pero nos hemos parado En este pequeño mirador En el que Tenemos justamente La vista De la corriente De agua Que me cuentan Que por momentos Es un río Muy caudaloso La belleza natural Que vamos encontrando Es maravillosa A mi fondo Hay una gran pasarela Y también Me han contado Que vamos A transitar Por este lugar En donde Por los costados Podemos ver Que hay Unos alambrados Y es porque Muchas veces Se cruzaban los animales Esperamos encontrar Algunos de ellos Otro ícono Referencial De este parque nacional Es el oso negro Una especie protegida Que cada tanto Aparece A la vera De la ruta Y todos los turistas Bajo una estricta Norma de seguridad Buscan sacar una foto Con este tan particular animal Siempre dentro Del parque nacional Bounce Se encontrando Bellezas naturales Increíbles Ahora Estamos Aquí Pegaditos Al Lake Lois Este lago Que lleva el nombre De una de las hijas De la reina Victoria Y seguimos Recorriendo La provincia De Alberta Otra de las hijas De la reina Victoria La belleza De este lago Es increíble Tiene unos colores Maravillosos Y aquí Encontramos Otro de los hoteles Uno de los hoteles Que se realizó Luego Del hotel Fairmont Bounce Y es de la misma cadena Fue realizado Después El clima Es bien cambiante Por eso Nosotros vamos Bien preparados Por momentos El sol Ahí ya lo tengo Parece que va a salir En cualquier momento Pero bueno Vamos a aprovechar La vista De este Hermosísimo lago Como toda región Cordillerana Existe un microclima Cambiante De pronto Hay un sol radiante Y las nubes Se reflejan Mágicamente Sobre el lago Provocando Un paisaje Único Que tan solo Dura unos minutos Porque una fina lluvia Viene detrás Para hacer Aún más aventurero El recorrido Kilómetro a kilómetro Vamos descubriendo lugares Uno más lindo Que otro Hay que llevarse Cientos de fotos Porque esto Es increíble Es de una belleza Sublime Aquí es el nacimiento Del río Bon El lago Tiene un color Casi esmeralda Por momentos Pero aquí Es el espejo Hace un espejo Y podemos ver Las rocosas Con parte de su nieve Reflejada En el lago Cuando todos creíamos Que habíamos descubierto Lo más interesante E imponente De este recorrido Por el Parque Ban El guía Nos anticipa Que aún Queda más Por conocer Y realmente Fue así Ya que el lago Peito Es la gran Frutilla del postre Este lago De origen Glaciario Y de color Verde esmeralda Es una de las joyas Más imponentes Que tiene el Parque Nacional Banff Para ofrecerle A sus visitantes Realmente Es un lugar Que nos abre el corazón Y nos llena El alma De muy buenas sensaciones Permitiéndonos Disfrutar De la naturaleza De una manera Distinta Si esto me lo hubieran contado Yo hubiera dicho Que no es verdad Que no podía ser Que este lago Tuviera ese color Tan azul Tan intenso Realmente Es algo Maravilloso El Parque Nacional Banff Es la reserva natural Más antigua de Canadá Y la más visitada Sin dudas El paso De cientos De miles De personas De cada rincón Del mundo Habla de lo magnífico Y relevante Que es este lugar Del oeste canadiense Es un destino ideal Para disfrutarlo a pleno Conocer su historia Recorrer su mágico pueblo Sentirse plena En sus hoteles Y fundamentalmente Vivir intensamente Este entorno natural Único Y maravilloso El Hostal del Sol Spatermal Te invita a conocer Termas de Río Hondo Con una promoción Inigualable Te ofrecemos Traslado vía aérea Desayuno y cena A un precio imperdible Reserva cuanto antes Tenemos cupos limitados Llámanos Y te contamos Todos los detalles Hostal del Sol Spatermal Para un excelente viaje Las nueve equipajes Un breve instante De tu tiempo Para viajar Por destinos exóticos Del mundo Singapur Un lugar soñado Donde se entremezcla La cultura oriental Más antigua del planeta Con lo más vanguardista Y futurista del mundo Un destino divertido Cargado de colores Y curiosidades Para vivir experiencias Únicas e inolvidables Otro sitio maravilloso Del sudeste asiático Es Tailandia Sus templos Sus costumbres budistas Y una geografía mágica De montes Selva Y playas paradisíacas Desde Turimirt Tenemos algunas propuestas Que te llevan a disfrutar De estos destinos exóticos Inolvidables Salidas grupales Con guías En tu mismo idioma Recorridos diseñados Especialmente Para que disfrutes Al máximo Esta propuesta única Y con nuestra Ya característica Forma de viajar Sin contratiempos Y a puro disfrute A woman Loving you is like Feeling the pleasure Quienes nos siguen Desde hace muchos años O conocen algunas De mis preferencias Para viajar Saben que visitar Cualquiera De los tantos Destinos caribeños Es el mayor disfrute Que puedo tener Como viajera Por eso elegí Para esta última parte Del programa de hoy Visitar Puerto Plata En República Dominicana El clima tropical Bueno Ya nos está apretando El calorcito Pero nosotros ahora Vamos a hacer una visita Por el centro histórico Y por la tarde Playa Puerto Plata Puerto Plata Es una de las ciudades Más pobladas De República Dominicana Está ubicada Al norte del país Sobre su salida Al Atlántico Y hoy Es uno de los puntos De mayor recepción Turística del país Tiene playas imponentes Toda una movida Urbana típica Caribeña Y un centro histórico Rico en información Sobre el paso De la colonia europea Es muy fácil Recorrer El casco histórico De Puerto Plata Porque yo ingresé Por la calle De las sombrillas Por supuesto Allí todo Alegría Movimiento Música Y ahora Llegué al parque central Es aquí Donde se concentra Lo que sería El casco histórico Porque detrás mío Tengo la catedral Allí El municipio Algunos comercios Emblemáticos De aquellos tiempos ¿Por qué se llama Puerto Plata? Miren Cuando Cristóbal Colón Estaba ingresando Estas palmeras Flameaban sus hojas ¿Y qué sucedía? Él las veía Color plateado Entonces Él dijo Puerto de Plata Bueno Seguimos recorriendo Todo esto Maravilloso Que tiene Esta república Dominicana Y Puerto Plata Este pequeño paraíso terrenal De Centroamérica Tuvo su primer diseño urbano De la mano De la mano de Cristóbal Colón Y su hermano Bartolomé En su segundo viaje A América En 1496 La ciudad Terminó fundándose En 1502 Por el Fray Nicolás de Obando Desde ese tiempo Fue el principal Puerto de entrada Hacia las Américas Más adelante Fue tomado Por piratas Ingleses Y holandeses Que saqueaban buques Y fomentaban El contrabando Esto hizo Que Puerto Plata Sea abandonado Como punto estratégico De la colonia europea Su renacimiento Tuvo lugar Casi 200 años después Gracias A familias españolas Originarias De las Canarias Que eran En su mayoría Agricultores Así fue Como Desde 1740 El puerto Recobró Su importancia Que mantiene Hasta hoy Puerto Plata Un lugar Espectacular Maravilloso Que además De sus hermosísimas Playas Que ya vamos a visitar Tiene toda esta historia Esta rica historia En estos monumentos Edificios Y ese sabor Ah si Lo que es Desde su gastronomía Su música El merengue La bachata Y una diversidad Para conocer Acá En República Dominicana Y más Para acá Para Puerto Plata Sin ninguna duda Nosotros estamos En este momento En el parque central ¿No? Y aquí se concentran Los edificios Exacto El parque independencia Ah también Llamado parque independencia Exacto En conmemoración A la independencia De la República Dominicana Un 27 de febrero Del año 1844 Bueno Voy caminando Y voy encontrando Cosas hermosas Balcones coloniales Y llego hasta este lugar Con estos colores maravillosos Y aquí Reza un nombre Dice Paseo de Doña Blanca Bueno ¿Quién fue Doña Blanca? Doña Blanca Fue una italiana Que vino Y puso El primer hotel Con sistema Todo incluido Y este lugar Que hoy es una residencia Y que se utiliza Como paseo Se realizó Y se mantiene De este modo En conmemoración A los 121 años Que se cumplieron De cuando Ella llegó Y construyó Este hotel Uno de los lugares Atractivos Que por supuesto Si venís acá A Puerto Plata No podés dejar De visitar Desde el aspecto turístico Este destino Es maravilloso Con muchas alternativas Diferentes Para pasar unos días De relax Y buen clima Rodeados de una geografía Muy particular Dentro del Caribe Nos encontramos Con esto Que puedo decir Que sería un complejo Si, podría ser Un complejo Que tiene Un duty free Con todas las marcas Más importantes Diferentes comercios Y también Algunos restaurantes Y barcitos Como para que uno Ya la empiece A pasar bien La ciudad de Puerto Plata Tiene basada Su economía Principalmente En la actividad turística Recibe unos cuatro cruceros Diariamente De todo el mundo Y muchos visitantes Que también Llegan al lugar Vía aérea Los puntos más atractivos Para disfrutar Están en el casco céntrico Toda una movida caribeña Con música y color Buenos tragos En sus bares Y la tradicional Cocina centroamericana Basada en el fruto de mar Nosotros vinimos Al pie De este cerro Y vamos a tomar El teleférico Porque una de las Atracciones Importantes Que tiene Puerto Plata Es justamente De tener las vistas Maravillosas Desde allí arriba Abordamos A esa especie De carrito Carrito Creo que le dicen acá Pero es un teleférico Y vamos a subir A 700 metros De altura Una intensa niebla Cubre Casi podría decir Por las tardes Esta loma Isabel De torre Pero este es un lugar Muy especial En donde uno puede tener Unas vistas maravillosas En este momento Nosotros Tenemos esta especie De bruma Que nos está cubriendo Un poquito Hoy se ha convertido En una visita Donde vienen Miles de turistas Por supuesto Eligiendo los horarios Para que puedan tener Unas vistas maravillosas Las playas de este rincón profundo De la República Dominicana Son más que recomendables Hay varias Y para diferentes gustos Y llegó el momento El momento De venir A Playa Dorada Por supuesto Miren Cuanta extensión De kilómetros De arena Y de mar Tenemos acá Para poder disfrutar Porque esto Es un gran campo Un gran campo En donde se concentran Varios hoteles Y estas son Playas públicas Cada uno Tiene su playa Cada hotel Pero también Están las playas públicas En donde uno Puede venir Y disfrutar Porque tiene Todos los servicios Están las más activas Con deportes náuticos Y toda la movida musical Bajo el sol del Caribe Hay otros sitios Donde se combinan Amplias playas paradisíacas Con senderos De vegetación autóctica Que permiten Hacer caminatas Cargadas de aventura Y también Hay otras Donde se disfruta De la magia Del entorno natural Con arenas finas Y el mar templado De color celeste Aquellos que tengan Ganas de visitar Y conocer rincones Y conocer rincones De la maravillosa República Dominicana Espero que ustedes Hayan disfrutado mucho De todas las imágenes Que les hemos mostrado Chao Puerto Plata Hasta pronto Ha pasado casi una hora Que tenemos para cada semana Encontrándonos con un nuevo viaje Dentro de 7 días Los espero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!